El Patrón del Mambo Y la palma que suene Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa Ay, quiere media a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego Vuelvete lejana Y sin querer Busca Cúrame Y enfermame de a poco, poco, poco Cúrame Y transformame en un loco, poco, poco Amarrame Arriba, 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 arriba Las palmas Hey, 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 hey Y ya lo saben El Patrón del Mambo Don Alejo Pero que Pero que rico el mambo El amor Es algo bello Que estropea Sin darte cuenta Y ya lo saben Y ya lo saben Y ya lo saben